Hola, hola a todos. Nuevamente, bienvenidos a un nuevo episodio de Biobarica Talks. Este sería el episodio número 14. Como siempre, agradecerles por acompañarnos, por ver los videos y por compartir también. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Silvina Alanda. Silvina es doctora en bioquímica y además es miembro de la Asociación Internacional de Medicina Hiperbárica de Investigación. ¿Cómo estás, Silvina? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Bien, Silvina. Ahí estuvimos viendo y un poco revisando esta publicación reciente que hiciste en conjunto con la doctora Caneloto y el doctor Yacel respecto a la hiperoxia y sus beneficios. Antes de ahondar en tema, me gustaría que nos explicaras un poco qué es la hiperoxia. Bueno, la hiperoxia se define como la situación en la cual se produce un aumento de oxígeno tanto en plasma como en tejidos por arriba de los valores normales y se puede alcanzar la hiperoxia en situaciones de oxigenoterapia, que puede ser normobárica o pervárica. En el caso de la oxigenación hipervárica, el paciente no solo respira altas concentraciones de oxígeno, sino que además está en un entorno de mayor presión atmosférica, por arriba de una atmósfera. Entonces, por cuestiones físicas y leyes de los gases, a mayor presión, mayor disolución del oxígeno en el plasma y entonces se alcanza un mayor nivel de concentración de oxígeno en los tejidos. Ese oxígeno que llega a los tejidos y entra a la célula va a generar distintos efectos que se han descripto en numerosos trabajos que tienen efectos beneficiosos que se pueden aprovechar para el tratamiento de distintas patologías. Perfecto, entendidísimo. Ahora, entiendo que, por supuesto, es importantísimo entender mucho más a fondo los efectos de la hiperoxia, pero me gustaría entender qué los motivó a ustedes, digamos, a proponer de alguna manera esta revisión y sobre todo cómo hicieron para seleccionar los trabajos o la evidencia o los antecedentes, digamos, para la publicación. Bien, esta revisión la pudimos desarrollar y la pudimos publicar en una muy buena revista de un buen factor de impacto, y lo que nos llevó a revisar un poco la bibliografía fue que estos efectos beneficiosos que se han visto presentes en las terapias hiperbáricas han sido motivos de guías que promueven la utilización de la terapia para distintas indicaciones médicas utilizando presiones a partir de 1.4 a 2.3. Sin embargo, cuando uno revisa la bibliografía, lo que ve es que la gran parte de los trabajos están desarrollados a presiones mayores. Entonces, quisimos ver cuál era el estado de situación de los trabajos publicados a media presión y ver cómo se han descripto los mecanismos involucrados en los efectos de la terapia a media presión. Para eso hicimos una selección de trabajos a través del PAPMED, donde buscamos a través de palabras claves, trabajos en los cuales se utilice la terapia a media presión, principalmente en individuos sanos, para evitar confundidores por la presencia de distintas patologías, y seleccionamos aquellos que medían el oxígeno a nivel celular, o que medían especies reactivas del oxígeno, o incluso también marcadores de activaciones de señalizaciones celulares. Así fuimos desarrollando el trabajo. Perfecto. Y claramente entiendo que esto tomó su tiempo, el análisis y la selección de estos trabajos. Una vez que seleccionaron, ¿cuáles fueron los resultados que fueron encontrando, o los resultados expuestos en el trabajo? Bien, así como nos habíamos propuesto, encontramos trabajos como los del grupo del Dr. Rockwell, en los cuales ellos demostraron un aumento del oxígeno tisular, porque ellos lo midieron en tejidos cerebrales, primeramente lo vieron en experimentos en ratas, donde había un aumento de la concentración de oxígeno en el cerebro, luego ellos lo fueron confirmando en estudios clínicos en pacientes, y en un último trabajo, que es un estudio clínico de fase 2, incluso no solamente vieron el aumento de oxígeno tisular, que es un aumento significativo, sino que también había aumento de ATP, es decir, que había un aumento en la producción de energía y activación mitocondrial, y como en ese caso trataban pacientes con lesiones cerebrales, incluso vieron que había menor muerte neuronal, con lo cual esto generaba una mejor recuperación cognitiva de estos pacientes. Además, otros trabajos como los del Dr. Valestra y su equipo, demostraron que el tratamiento hiperbárico a media presión genera aumento significativo de especies reactivas del oxígeno. Recordemos que el oxígeno cuando llega a la mitocondria, que es el principal sitio que utiliza el oxígeno en la célula, además de generar energía en esta cadena de transporte de electrones, se generan estas especies reactivas del oxígeno que reaccionan con otras moléculas, pero también generan activaciones de vía señalización celular. Entonces, es una vía también de indicio de activación, digamos, de la función de la célula mediada por el oxígeno, y ellos lo que dieron es que este aumento de especies reactivas del oxígeno seguía una cinética que se mantenía elevado por lo menos hasta las 48 horas, que fue el tiempo que ellos lo evaluaron, y que esa misma cinética se repetía y era idéntica a la de los pacientes tratados con 2.5 atmósferas. Y trabajos del Dr. Bosco no solamente evaluaron los efectos del tratamiento hiperbárico a media depresión, y lo compararon incluso también con presiones altas, en una única sesión, sino que ellos lo que dieron fueron los efectos en 20 sesiones sucesivas. Es decir que acá vemos un panorama de lo que normalmente se utiliza en la terapia, que es realizar varias sesiones, y ellos lo que dieron es que a media presión hay un aumento también de especies reactivas del oxígeno, que se mantiene durante las 20 sesiones. Esto lo encontró el Dr. Bosco junto, y al igual que el Dr. Balestra, se acompaña de un aumento de componentes del sistema antioxidante, que estaría en contrabalanciando el estrés oxidativo, y también hay un aumento de un efecto antiinflamatorio, porque hay una disminución de citoquinas proinflamatorias, de manera que hay componentes relacionados con las especies reactivas del oxígeno, los componentes antioxidantes y antiinflamatorios, que en este caso se da por una hiperoxia intermitente. Esta hiperoxia intermitente se puede explicar por lo que se ha llamado hace tiempo como paradoja, hiperoxia-hipoxia, que tiene que ver con... El efecto delta. Exactamente, el efecto delta, que es la percepción que tiene la célula de lo que le está pasando. Es decir, cuando la célula pasa a un estado de hiperoxia, entiende que tiene un aumento de oxígeno. Cuando vuelve a la normoxia, porque el paciente sale de la cámara, los niveles de oxígeno disminuyen, y la célula lo entiende como si estuviera hipoxia. Es decir, como si le faltara oxígeno. Esa hipoxia es una señal que gatilla vías de señalizaciones importantísimas. Entonces, la célula está en normoxia, pero entiende como si estuviera en hipoxia. Y esas vías que se activan, activan aumento de un montón de moléculas como VGF, eritropoyetina, y entre otras, y el factor inducible por hipoxia, que es el famoso HIF, que aumenta en situaciones de hipoxia. Y esto genera un montón de activaciones de vías, como por ejemplo, la angiogénesis, la regeneración celular, entre otras, activaciones de stem cell. Es decir, que va de la mano de un montón de efectos que luego se ven en la terapia, como es, por ejemplo, no solo la recuperación de la hipoxia que pueda tener la célula si está en esta situación, sino también, como dije, la angiogénesis, regeneración celular, activación de stem cells. Básicamente, perdón que te interrumpa, básicamente, no solamente el beneficio de la propia sesión y de la hiperoxia dentro de la sesión de terapia hiperbárica, sino también en la intermitencia de los picos, digamos. De hiperoxia desencadena estos beneficios que son definitivamente terapéuticos. Exactamente. Importantísimo lo que contás. Sí, sí. Es decir que estas señalizaciones que se van desencadenando son las que van promoviendo todos los efectos que conocemos. La osteogénesis, la neuroprotección, la potenciación de la actividad antimicrobiana, etc. Todo esto va de la mano con estas vías de activación. Entiendo. Ahora, bueno, claramente esto suma evidencia, y más allá de sumar evidencia, siento que es una integración tremenda a lo que significa la media presión y los efectos terapéuticos en la media presión. Ahora, digamos, ese sería mi punto de vista. Te quiero preguntar, Silvina, personalmente, ¿cuál crees que es la importancia real de este trabajo? Bueno, tanto de este como otros que se van publicando, digamos, en este sentido, tienen la importancia de que generan evidencia que es importante que se dé a conocer porque comprender los mecanismos celulares o los mecanismos tanto celulares como sistémicos que provoca la terapia hiperbárica provee de, digamos, una información o posición a la terapia hiperbárica como una terapia eficaz y segura que pueda estar al alcance de todos los pacientes. De hecho, creo que se ha mencionado también en otras oportunidades la situación de que trabajar a menospreción también evita la posibilidad de efectos adversos relacionados con la presión, que el paciente tenga la posibilidad de tener acceso a cámaras que no tengan que estar trasladándose a otras zonas. También favorece la adherencia del tratamiento. Entonces, es muy importante... De hecho, aprovechando eso, justamente hablábamos en un episodio, uno de los primeros episodios, hablábamos del trabajo que publicó Monge de seguridad que explica justamente esto. Entonces, hoy, digamos, es impresionante como sumando, digamos, la evidencia de seguridad más la eficiencia terapéutica, definitivamente la conclusión es que es una terapia segura y que debe ser accesible no solamente para los pacientes, sino para cualquier profesional que quiera, digamos, practicar y ofrecer las bondades de la terapia hiperbárica. Sil, el tiempo es corto y te quiero hacer la última pregunta básicamente que tiene que ver con... Explicado todo esto, ¿cómo piensan desde la sociedad, desde la Asociación de Medicina Hiperbárica e Investigación, proyectar este trabajo? Me dijiste que estaba publicado, ¿no? Sí, está publicado, está disponible en PADMED, es de acceso libre, así que cualquier persona puede tener acceso al PDF. Y bueno, desde la IMERA y de Biobárica nosotros nos proponemos apoyar, sostener, incluso llevar adelante proyectos de investigación científica entendiendo que esto es importante para todos los puntos que hablamos hace un minuto, así como también ponemos a disposición todo lo que es la bibliografía actualizada a través de las bibliotecas y consultas, y por supuesto la formación médica que es importantísima, dejamos siempre disponibles los cursos que tienen a mano, a disposición de otra vez del IMERA. Bueno, Silvina, no puedo más que agradecerte por este espacio, por compartir tu experiencia, tu conocimiento, por supuesto, y sobre todo esa perspectiva científica que muchas veces ponemos en segundo lugar y tiene la importancia, digamos, que hoy podemos ver en un trabajo como este. Te agradezco nuevamente. Gracias, Silvina. No, gracias a vos. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio. Como siempre, saben dónde encontrarnos. Así que bueno, hasta la próxima. Chau, chau.